Amigos y amigas de las noticias, Mario Pony, ¿cómo está? Les saluda con todos ustedes su amigo Lula Brony, su servidor de las noticias, Mario Pony, y seanvenidos a esta nueva edición de Supergama Voces del Fandom, donde aquí tendremos temas relacionados al mundo del fandom internacionalmente para hablar sobre la reflexión que tanto les interesa, aquí estamos para todos ustedes para quedarse aquí con toda la comunidad que les están escuchando y sintonizando con nosotros aquí en este programa, así es, recordamos que tenemos todos los martes en punto de las 19 horas un nuevo tema de la semana aquí en el canal de YouTube de las noticias, Mario Pony, así es, recordamos que se suscriban para que estén informados y mantenerse siempre tanto para traer nuevo contenido de noticias, como todos ustedes aquí se la saben, muy bien, amigos, así es, amigos, tenemos el siguiente tema de la semana que tiene que ver con todos ustedes para muchos amantes del mundo de los videojuegos, y sobre todo para el mundo nintendero, y para los fans de Splatoon, como lo dice en el título, así es. Hoy quiero hacer un tema de reflexión para la comunidad del fandom de Splatoon, sí, que actualmente juega en Splatoon 3, que es Splatoon 2, y que es Splatoon 1, que ya no tiene que ver con Splatoon 1, exactamente. Pues, sí, amigos, Splatoon 2, que es Splatoon 2, que es Splatoon 2, que es Splatoon 3, que es la tercera entrega, es la tercera entrega de Splatoon 3, que ojo que el próximo mes se va a cumplir el segundo aniversario de este grandioso juego de la tercera entrega de la saga. Para muchos, muchos amamos sobre este juego, ya sea para muchas cosas de combates, de combates entintados, así como le llaman, combates de tinta, que muchos lo vamos a estar compitiendo 4x4 jugadores, y todos los amamos para jugar algo de este tipo de modos de combate, como tanto, combates territoriales, combates amistosos, y el tradicional combates caóticos. Es sin duda, es totalmente, bastante, muy, muy extremadamente juegable, y todos nosotros, al igual que yo, yo cuando empezaba a jugar Splatoon 3, así es, y siempre me ha sorprendido mucho de que es adicción a jugar Splatoon 2, a nosotros también, y ustedes también cuando empezaron, no importa que cuando empezaste a jugar Splatoon 1 de la Wii U, luego después pasaste a Splatoon 2 para la Switch, y este año, estás en Splatoon 3 para la Switch, en esa misma plataforma. Entonces, como tal vez, si todos nosotros, como yo jugando muy bueno jugando Splatoon 3 a lo largo de estos últimos dos años, siempre me animo a seguir haciendo todo esto para poder acumular tantos niveles, y mis ranks preferidos, y estoy coleccionando todas mis armas, y algunas cosas que puedo, puedo, puedo aumentar esa habilidad. Entonces, Splatoon, es sin duda, es un juego muy adictivo, para muchos de ustedes, los jugadores, muchos de los fans que les gusta tanto, ya sea de cualquiera que les interesa, cualquiera que los han pensado, si juegan Splatoon, todo esto, al igual que esto es importante, muchos lo hacen en las competencias, lo hacen torneos, entonces, eso es sin duda, tiene una excelente, una excelente experiencia, de que jugando Splatoon, todo este tiempo, es adicción total. Entonces, Splatoon 3, actualmente sigue jugando con esta tercera entrega, entonces para nosotros, al igual que yo, yo empecé en Splatoon 3, no había jugado Splatoon 1, cuando tenía la Wii U, ni tenía la Nintendo Switch, cuando en 2017, de hace 7 años, se lanzó la segunda entrega de Splatoon, Splatoon 2, y contaba con una expansión, llamada Octo Expansión, y esa efectivamente, siempre me lo perdí todo, y ahora, como yo tenía Splatoon 3, y actualmente lo juego en Splatoon 3, y contaba con esa expansión, claro que sí, el paso en expansión, fue un rotundo éxito, y pude sacarle más provecho, y esto, sin duda, tiene un excelente, grandioso momento, sin, sin pocas palabras, en pocas palabras, chicos, si juegan tanto Splatoon, a estas horas, ya sea de día, tarde, noche, o al menos, cuando vas, vas haciendo desvelada, durante todo el tiempo, encerrado en tu casa, cuando juegas Splatoon, y en línea, al menos, siempre te puedes, puedes enfrentarte en un problema, si te puedes enfrentarte en un problema, como siempre, a mí me ha pasado, cuando jugaba en modo historia, y con el pase de expansión, incluyendo con la cara del orden, pase horas, y horas, y horas, tratando de terminar, y completar, de esa parte, de la cara del orden, que sí, efectivamente, no lo voy a decir, spoiler, si algunos de ustedes, no han pensado jugar, y no compraron el pase de expansión, pues entonces, pasaba, horas, y horas, y horas, enfrentando el final boss, y de repente, no pude, me sufrí tanto, me era adicto, me convertí en una adicción, de que he pasado, horas, y horas, jugando con esa parte, de la pase de expansión, y efectivamente, esto, sin duda, es muy adictivo, y voy a pasar, horas, y horas, y horas, así, sucesivamente, viceversa, como eso, es totalmente, sea adictivo, y he sufrido tanto, de que aún no lo logré, no he logrado, y esto, sin duda, es peor, no saben, por qué, por qué nivel de adicciones, se aumenta, y a veces, tal como me pasó, con todo esto, con la sección del Salmon Run, usted ya conoce del Salmon Run, verdad, cuando empezaba en Splatoon 2, y ahora, actualmente, con Salmon Run, en Splatoon 3, es exactamente, como parte de esto, para recolectar los huevecillos, verdad, los huevecillos dorados, y así como, y enfrentando a los Salmonidos, totalmente, es también esa adicción, enfrentando a los Salmonidos, y sobre todo, el Big Run, nunca debe faltar, con este evento, tan importante del Big Run, si, sin duda, es totalmente, totalmente, muy adictivo, es muy adicción para todos, y sobre todo, desestresante, es totalmente desestresante, como siempre, y algo así, yo me estresé tanto, cuando estaba en el Salmon Run, y recolectando los huevecillos dorados, y en efecto, cuando en el Big Run, pasaba a estos eventos, si, los enfrentamos a los grandes Salmonidos, y todo esto, acabo de tener un sufrimiento, no pude, y no pude, y no pude, lo intenté, lo intenté, lo intenté derrotarlos, y no me pudo, por eso, llegó ese nivel de dificultad, y me puse estresado, me pongo estresado, y esa adicción también, si, todos los demás jugadores, también sufrieron, no ha superado nada, de estas cosas, de las oleadas, y esto dicen, si, es muy estresante, no pude pasar nada, y no pude derrotar a esos Salmonidos, ¿por qué? Por saturación, y todo es adrenalina, eso sin duda, también lo juegan, si, sabemos que Splatoon, es muy adictivo, al igual que ustedes, incluyéndome a mí, como Splatoon 3, como jugador de Splatoon 3, desde que empecé en 2022, todo cambió mi vida, jugando las partidas, haciendo combates, y superé, las modos historias, y esto, nunca debe faltar, algo más importante, los festivales, si, los festivales, son muy importantes, en la historia de Splatoon, tanto como son, los primeros festivales, en Splatoon 1, hasta Splatoon 3, y este año, se va a llevar a cabo, el grandioso momento, del nuevo Splatfest, de nuestras vidas, el gran festival, es el próximo mes, todas las cosas, que tiene que ver, sobre 4 días, y todas las que se hizo, una revelación, totalmente sorprendente, ese duda, podrá ser, el mayor evento, de la historia, para las comunidades, de Splatoon, y de los fans, bueno, los festivales, como sin duda, siempre quieren tener, el equipo que, que eligieron de equipo, para merecer la victoria, si, empezaron con los combates, temáticos, como, si fueran como, combates territoria, de citricolor, y esto, también es estresante, intenté derrotar, a los demás rivales, y eso, me, me, me hago, completamente loco, me estresa un poco, y así que, me derrotaron así, me reventan, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, cuando hago, muchas alocaciones, con el control, en mano, y, siempre lo disparo, lo lo loco, lo disparo, lo lo loco, y enfrentando así, con las armas, y, esto, también es adicción, a todo, bueno, incluyendo los festivales, llamados, Splatfest, todo, es adicción, muchos fans, lo adoran, pero, a veces, lo odian, por haber, así que, lo derrotan, al mismo tiempo, lo derrotan así, al mismo tiempo, sin superar los rangos, ya sea en combates caóticos, esa parte de los combates caóticos, a mí, también, me esforcé, tanto, de tener, porque, sí, me estresé, aún más, en los combates caóticos, nunca había, llegado a esa parte, de esos rangos, y esto, que me sube de rango, y a veces, que me baja de rango, y, todo esto, también, es adicción, también, vas a pasar, horas y horas, perdiendo el tiempo, de hacer otra cosa, mientras juegas, en línea, Splatoon 3, con todo esto, perderás la vida, no es cualquier momento, para adicciones, y, es sin duda, esa adicción, total, es adicción, a todos los demás, para los fans de Splatoon, créeme que nosotros, créeme que nosotros, también jugamos esto, todos también, veremos, alguno respeto, pero también, alguno de ustedes, si eres parte, de esta comunidad de Splatoon, como siempre, yo me animo, a tener la oportunidad, de jugar Splatoon, en la vida, y lo he tenido, así nomás, para poder disfrutar, ya sea, para algunos combates, extraordinarias, y todo esto, a qué lleva, el siguiente nivel, a qué lleva, ese punto, para la próxima, generación de Splatoon, pues, no sabemos nada, cuándo será, la próxima generación de Splatoon, cuando ya se van a acabar, a los festivales, y la temporada, abrazadora, ya terminará, esta temporada, y ya no va más, y esto, a qué nos lleva, este fin, esto no ha terminado aún, pero, al menos, no estamos asegurados, para los fans de Splatoon, y nosotros, como yo, los adicciones, a jugar a Splatoon, queremos entender, a todos, a cada uno de ustedes, si ustedes, si ustedes son parte, de esta comunidad de Splatoon, créanme, que yo soy parte, de esta comunidad de Splatoon, como siempre, yo, Luna Brody, como jugador de Splatoon 3, desde que empecé, en 2022, todo empezó, con un inicio, hasta la actualidad, llevando así, mis rangos, en los combates caóticos, y llevando así, los niveles, y completando, catálogos, poco a poco, de modo, que completa, el 100%, de un nivel de catálogo, de una temporada abrazadora, ya lo había completado, los anteriores, y esto, es totalmente, muy, muy adictivo, pero a veces, y a veces, que no juego a Splatoon, ya sea los fines de semana, a veces los fines de semana, cuando jugaba a Splatoon, a esas horas, en los tiempos nocturnos, y desvelándome un poco, y así, como lo hago diariamente, no lo hago jugando a Splatoon, diariamente, ¿verdad? Algunos también lo hacen, y al igual que ustedes, si ustedes son fans de Splatoon, si están viendo aquí en este video, si ustedes son fans de Splatoon, créanme que yo, me uní a la experiencia, de jugar a Splatoon, cada rato, cada momento, de estos dos años, en que empecé Splatoon 3, todo cambió mi vida, hacer que creer, que soy un buen jugador de Splatoon, y en algún momento en el futuro, poder participar, en un torneo de Splatoon, claro, eso podrá ser en el futuro, no tengo la experiencia, de como tal, como tanto, mis rangos, y el nivel, y esto, esto va a cambiar, un paso al tiempo, con el paso del tiempo, hay que seguir avanzando, así que, con este tema, que estamos hablando, para todos los fans de Splatoon, y juega mucho Splatoon, a cada rato, si ustedes tienen Splatoon 3, al igual que Splatoon 2, ¿quién demonios, juega Splatoon 2, en pleno 2024? Eso es una explicación, no tan, no tan explicable, para nosotros, así que, con esto estamos, terminando aquí, en este, en este, en este video, de esta edición, del tema de la semana, para los fans de Splatoon, ya sé que Splatoon, es muy adictivo, y nosotros también, yo me incluyo, yo me incluyo, jugando Splatoon 3, esa adicción, a cada momento, así que, querénme entender, si ustedes son fans de Splatoon, vaya dando su like, a este video, si ustedes son fans de Splatoon, vayan a darle like a este video, para que les interesa, jugar Splatoon, yo también, yo también, mi hermano es Splatoon, así nomás, así que, ya se la saben amigos, con este, cerramos el tema, del día de hoy, de esta semana, así que, así que, con todo gusto, para todos ustedes, para la comunidad, y nosotros, de la comunidad, del Voces del Fandom, así que, muchísimas gracias, por acompañarnos, en este día, de hoy, este bonito martes, de Voces del Fandom, claro que sí, y nos estaremos, estaremos dando, todos los martes, en punto, de las 19 horas, fue el canal de YouTube, de las noticias, así que, gracias a ustedes, este día, una vez más, así que, ya se la saben, martes, 19 horas, un nuevo tema, de la semana, así que, recuerden chicos, esto ha sido todo por hoy, así que, nos vemos en la próxima semana, con más temas de la semana, y recuerden chicos, suscribirse, a nuestro canal de YouTube, para más contenido, de noticias, y seguirnos a través, de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, X, Instagram, y TikTok, para más contenido, de noticias, y mucho más, para que no se la vayan a perder, así que, ya se la saben, esto ha sido todo por hoy, con el favor de sufrir atención, me despido, yo soy Lule, el brother, y su servidor, de las noticias, y ponen, estaremos viendo el próximo martes, con un nuevo tema de la semana, esto fue, Voces del Fandom, así que, ya se la saben, hasta así que, ya se la saben, con solo mi permiso, que pase un excelente martes, por la tarde, y nos vemos en el próximo video, con el siguiente tema de la semana, aquí en este programa, así que sin más, con permiso, que pase un excelente martes, muy buenas tardes y noches, que pase un excelente, buena tarde, y nos vemos en el próximo video, con más, así que sin más, muy buenas tardes, nos vemos hasta la próxima, saludos, y bye, bye. Sous-titrage ST' 501